de ella. Nuestras mentes son ciudades rotas, o quizás solo la mía. Las sombras en la habitación empujan al vacío lo que queda de mi esperanza, aguardando cínicas para alimentarse de la poca luz que dejó tu esencia en mis sábanas. Ahora son vagos recuerdos los suspiros entrecortados por la retaliación del deseo. No hay percepción válida de la realidad, únicamente la cárcel de nuestra ingenuidad, una realidad que digamos ver a diario para conformarnos con las banales necesidades. No puedo gritar al viento lo que he sentido, porque mi aliento es una bruma de hielo y frío. Ahí están, reptando por las paredes, los recuerdos temibles de mi soledad. Como un idiota, convencido de que la felicidad es magia y no dolor acompañado de delirio. Sin aceptar tu partida, me roban el sueño y los espantos de un tiempo efímero. Abandonado entre la curiosidad de tus noches y los abrazos que se colaron en la piel, puede que nunca sepamos lo que pasó, pero al despertar del sueño volvió la razón. Ahora mis pesadillas cobijan el color de tus ojos y me veo corriendo tras tu silueta, esperando que las nostalgias mueran con mis golpes de cabeza y los desamores de primavera. Aquí estoy, con las gotas que empañan la calle, mientras los espectros de la madrugada reptan hasta mi cama. Son horribles y me roban el espíritu. Me transforman en una bolsa de huesos sin sentido. Era de esperar que esto fuera el final. No hay finales felices en el mundo real. Solo esa necesidad que tiene la ironía de quitarnos la venga que cubre nuestra vida. Entonces, maduramos al sobreponernos al romanticismo y a la prosa, para enfocarnos en la función de la carne. Por más que trato, sigo esperándote a mi alma, luchando para ver el horizonte de tus errores y aciertos, para ser el hombre que mereces. Pero la oscuridad se posa sobre el techo y me toma de la mano como un fantasma reacio a la luminosidad de tus abrazos. Me grita al oído que despierte, que vea el lado humano de todos y comprenda que el egoísmo está en la sangre. ¿Cómo quisiera ser la gota que derramé tu vaso? O el giro de tu vida hacia un camino más amable y sensato. No dejarme despertar para seguir soñando entre el pasado definitivo y el futuro que ambos queremos. Ahí vienen los truenos y los golpes. Me escupo verdades mientras me hundo entre los resortes del colchón. Me han capturado los demonios. Despierta para ver el sol más radiante y llorar porque no estás a mi lado. Fue tu decisión y al final mis pesadillas ganaron. Gracias.